Educar o adiestrar. ¿Cuál es la diferencia? Mucha gente piensa que los problemas de conducta que presentan sus perros se van a solucionar con el adiestramiento, lo cual es falso. Esto no ocurre así y se los voy a explicar más adelante. Aunque la mayoría lo que realmente busca es simplemente tener un perro educado. Así que hoy te voy a mostrar cuál es la diferencia entre educación y adiestramiento en los perros para que obviamente no cometas el error de llevar a tu perro a adiestrar si es que realmente no necesitan adiestramiento. Imagínate un cuadrado, un cuadrado, y dentro de ese cuadrado transcurre la vida de tu perro, ahí se encuentra todo lo que tiene que aprender de ti y todo lo que envuelve a su vida, el lugar en donde crece, se desarrolla, en donde pasa obviamente su vida. Uno tiene que buscar primero que nada el bienestar del perro. En ese cuadrado tiene que ser feliz. En ese cuadrado el perro tiene que estar en un estado de bienestar. Tiene que estar bien alimentado, con agua, con vacunas, con atención médica, todo lo que se requiere para tener un perro feliz. Una vez que cumplimos con esto, con esta premisa de tener al perro en un estado o en un lugar que es propicio para que él pueda vivir tranquilo, pues nos encontramos también con ese cuadrado, pues los bordes. ¿Qué significan los bordes? Pues son los límites. Un perro educado tiene que saber identificar claramente esos límites, así que tenemos que pensar muy bien cuáles van a ser esos límites y dejarlos bien claros. Ahora, cada familia es única, por lo que cada familia tendrá que delimitar sus propios límites. Por lo tanto, toda conducta que se encuentre fuera de ese límite, pues se va a considerar como lo imposible. Es decir, que no puede transgredir, no puede pasarlos. ¿Y qué pasa, oye, si los pasa, si transgrede ese límite? Pues si cae un error, pues bueno, tendrán una gran oportunidad de aprender en ambos sentidos, porque él sabrá hasta dónde puede llegar buscando satisfacer obviamente su conducta y nosotros sabremos hasta dónde podemos presionar efectivamente para delimitar esos límites. Entonces es enseñarle que esa conducta que realiza está prohibida o no es de nuestro agrado. Por ejemplo, el típico perro que pasa una habitación a otra o de un lugar a otro sin permiso o sin invitación y seguramente si ese perro hace esto, seguramente es de los perros que cuando abre la puerta a la calle, o sea, se escapa. Entonces son conductas que muchos dueños de perros quieren erradicar. Sin embargo, para solucionar estos problemas debe existir un proceso de enseñanza en el que el perro puede entender cómo actuar y hasta dónde, pues tiene permitido accionar. Entonces, sin duda alguna, esto es prueba y error. Es así, estoy seguro que el perro cuando llegue a tu casa, pues en las primeras, pues va a intentar cruzar esos límites como la curiosa criatura que es. Pero es un deber del propietario como educador bloquear conductas y reorientarlo para que aprenda a cómo resolver esas situaciones y que lo mejor que le puede pasar en la vida es permanecer dentro de ese espacio seguro, es decir, dentro de ese cuadrado, de ese marco conceptual. Educar es un deber de cada propietario para enseñarle a su perro qué cosas son posibles y qué cosas son imposibles en su vida. Y ahí dentro de ese cuadrado se tiene que mantener. Ahí dentro de ese cuadrado tiene que aprender a ser feliz. Por otra parte, así como estudiamos para prepararnos para tener y educar hijos, creo que también tenemos que prepararnos acerca de lo que es tener un perro, cuáles son sus necesidades y aprender sobre todo sobre su psicología y sus conductas, que aquí en este canal hay un montón de material. Ahora, por otro lado, el adiestramiento. El adiestramiento es formación, es generación de conductas en el perro con un propósito específico. ¿Cuál? La obediencia, donde buscaremos tres principios básicos que son la permanencia, la distancia y la respuesta bajo a distracciones. Y para lograrlo vamos a necesitar tener un buen vínculo con el perro. La buena noticia es que como dueño este proceso ya está establecido. Ahora lo que necesitas es saber solamente la técnica, es decir, cómo hacerlo. Por suerte estás en el canal ideal para, no sé, si quieres aprender, pues obviamente a llevar a tu perro a otro nivel. Para nosotros, por ejemplo, los adiestradores nos valemos muchísimo de la motivación, que son cosas que le gustan y disfrutan o atraen a nuestros perros. Para que de esa manera sistemática y progresiva podamos modelar conductas que a través de la repetición y la constancia que creamos, pues bueno, los perros nos respondan a esos comandos. Entonces formamos en conductas, formamos al perro para que responda a conductas condicionadas y que conforme vamos avanzando en el proceso de adiestramiento, de enseñanza, iremos agregando diversos grados de complejidad o de distracción para cada ejercicio. Para que el perro aprenda a resolver obviamente problemas siempre favorablemente y que al final, pues obviamente que el perro decida quedarse simplemente por la vinculación que ya tenemos y todas las repeticiones que le hemos enseñado y el juego y todo el tiempo que hemos invertido en él, que él nos responda ante cualquier situación simplemente por el hecho de agradarnos. Y eso es impagable. Entonces, educar es un deber a ser del propietario, es brindarle una buena calidad de vida al perro, mostrarle lo posible y lo imposible y generar vínculos afectivos, liderazgo, confianza, cooperación, que se establecen esto desde el primer día en que llega el cachorro a tu casa o el perro adulto a tu casa. Mientras que adiestrar es enseñar y perfeccionar conductas, respuestas, es comunicación, es liderazgo, también es confianza y también es cooperación. Sin embargo, la diferencia entre educar y adiestrar es que educar es en casa y eso te corresponde a ti. El adiestramiento es solo una herramienta más en el proceso de aprendizaje en la vida de un perro. Así que espero que te haya quedado claro cuál es la diferencia entre educar y adiestrar, pero sobre todo quiero dejar esto bien claro, que un perro adiestrado no es un perro educado. Va a respetar a quien le ponga límites y a quienes no, los va a ver como un colega, como un compinche, como un proveedor de recursos, pero no esperes que ese perro te responda o te haga caso. Así que, amigos, a trabajar obviamente en ese vínculo de cooperación y firme con esos límites. Así que si te gustó este video, pues bueno, déjame un me gusta, comenta qué te parece esta diferenciación. Ya saben, síganme en mis redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube y ahora en TikTok. Suscríbanse si no lo han hecho y pues bueno, ya saben, activen la campanita y denle un like ahí para recibir las notificaciones de los próximos videos. Yo soy Fernando Ruiz y esto es el canal del perro. Nos vemos en otro video. Hasta pronto. Chao, chao.